Vamos para... Nos vamos a ir a las cascadas Va a estar medio caliente Pero... Si queremos buen loot No va a haber de otra Fuck it Fuck it, motherfucker Fuck it Chiste, rebelde, vamos a decir Jajaja Andale que hay fuscas Prestela pinche mini Las, las Las miran todas Ah, no, no Vamos a entrar aquí Si, va a estar caliente aquí Ay, wey, me pase Si, si Si, si Ahí van unos por aquel lado de él Los miré pasar Peinéalos, peinéalos 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 Pendejo Otra vez El escudo Estas con un tío de rama ya Jajaja Ya nos están disparando los wey Andando, andando, andando Y en la sumada Vengen, vengen, vengen Venganse Venganse, venganse Si Quedate aquí, quédate dentro, quédate dentro Quédate dentro Ahhhh Jajaja ¿Por qué lo avientan dentro? Cuida la puerta, Galdar Cuida la otra puerta, cuida la otra puerta Cuida la otra puerta Si, 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 si Es que venían wey Ahhhh Métete, métete No sé ni como le hice pasar la arma de ahí wey Jajaja Hola, vestido Hola, vestido Me asusten No estaban No estaban Vamos para allá eh Ahí ven Ahí En Norte 15 Ando ya no F*** Creo que no sé como le hice para salvarme de ahí Que mochila No mano Yo creo que se la saben Cuando lo aventé el escudo, vos la hace pelar Y ahora este wey va a soltar el pincho, el tío en caliente Si, pues por cada vez no se arrimaron wey Empezaron a disparar y el rey Uh, Havoc Presté Ahí tomas balas de energía F*** F*** Pues no le hace, como le doy Estoy También me vale la energía Tú también Yo las pedí primero Si Tramposo Jajaja 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 ¿Dónde ganaron esos putos? A ver, en la tirolesa A ver, en la tirolesa Porque está bien lejos, no se crean Pero vamos para allá Atre, atre No sé, a lo mejor son igual de culones que nosotros Digo, no, 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 no No son de un chingar Jajaja 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 Oye, dijeronle Ah, estos bien sí saben Jajaja Jajaja No saben que estamos igual de peor Jajaja Jajaja Ah, sí Jajaja Ok Arre Que hallaron Que nos da una energía nomás Nos da una energía nomás No, tiene una energía Mejor armadura, f*** Qué, andamos fuera eh Me pedo, me pedo Está cerca del anillo Ahí viene el anillo, vámonos, vámonos, ahora sí Otra vez Ahí voy, ahí voy Ahora vamos hacia, sí, y se va a poner bueno ahí en el búnker, vamos para el búnker, quedan siete ya, en corto, no mames, volada ¿Dónde, dónde, dónde? Sigue el peneo, sigue los peneos, papu Yo ya no tengo los tres tintos, la ve Está solo aquí, me voy Sí, está bien, está virgen Pónganse tuya porque pueden, no estamos cerrando más No se ve nada bueno No se ve nada bueno ¿Andan arriba? Un pinche stock Sí Claro, y acá ando abajo, dano vueltas Pero ahora tengo listo otra vez, mejor ¿Ferezco? Nadie trae mira, buena mira No Vamos a meternos al búnker, chingue su madre Se va a poner bien pinche caliente Tenemos que cuidarnos las espaldas, eh Bueno, aquí a este edificio primero A ver que está, está limpio acá arriba Está limpio acá arriba ¿Está limpio? Estamos dentro del círculo Quedan seguidos Después de que aquí adentro no hace daño, ¿verdad? Si hago los... ¿O del ulti? No, no va a ser mi madre Si estamos en el búnker no podemos dejar ulti Más que álvaro ¿Y aquí estoy, eh? ¿Está bien la puerta? Carro, carro Eh, trucher, nos están disparando, eh ¿De dónde? Apunta, apunta ¿De dónde, dónde? De arriba Perro, perro, eh Podría mi imaginación, güey Estoy volviendo loco, güey Aquí hay un chingo de pinches cadáveres, no mames Vente al loro Sal a la pinche puerta, rechingada No, mamá, mami Granada Chingues madre ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pió? Soltaron el ulti estos güeyes Deja la puerta cerrada, deja la puerta cerrada Si, ahí están, ahí están Suelta tu ulti, suelta tu ulti No, espérate, espérate, espérate No, menzo Bueno, no queda, no queda Cuiden la puerta, güey Dejenme la pinche puerta Yo quedo acá atrás No hay nadie, no hay nadie Tengo el ulti Tengo el ulti Vámonos, se los da 20 No, cuídale, cuídale la puerta, cuídale la puerta No se salgan, no se salgan Cuídale la pinche puerta Nadie entra, nadie sale ¿Aquí están? Sí, están ahí, pues quieren entrar a los güeyes Si se cierra pa' con nosotros Ya chingamos Aquí nos encasillamos Y quien chinga nos saque Pero sí Si sale el puto círculo pa' otro lado Ya nos la pelamos, cabrón A menos de que vayan a rodear Voy a escotear, eh Atrás de arriba ¿Se están disparando? Sí Y aquí están arriba Deja que se cargue el ulti Y no se los aviento aquí en la puerta No, nadie se cerca, nadie se cerca Álvaro, ven, ven rápido Cuida aquí los escaleros para cargar mi ulti Cámara, cámara Sí Ahí está Ahí está Ahí está No te te vayas No te te vayas No te te vayas Está a la mitad del pinche mi ulti Ya estoy cuidando acá las escaleras Nomás que no se cierre pa' acá el pinche Deja voy pa' allá Círculo y vamos a valer pito ¿Ya lo vas a soltar? No lo suelten, no lo suelten Si los miras cerca de la puerta, suéltalo No, 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 no No, pues todos todos no lo tengo No, 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 no Trae ese escudo moradito, maldito Es que están rodeando los weyes, de seguro Van a llegar allá pa' contigo, ¿no? Sí, es lo que estoy esperando Aquí están, mira, aquí están Si están cerca, suéltalo Si están cerca, suéltalo ¿Dónde, dónde, dónde? Suéltalo Suéltalo el teaching, suéltalo No, no, déjalo suéltalo Oh, no, me falta mucho No, no, espéame Voy a aguantarle Te va a poner pinche tenso este feo Se les va a cerrar el puto círculo Mira, Álvaro, si se acerquen o algo, mira Nomás ábreme la puerta para en tal de volar la granada pa' afuera Atra, atra, atra Deja, déjame ir ahí Deja, déjame ir ahí No, 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 no Y ahí está el chiquita No, se la muera No, 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 fuera No, no, fuera, no, fuera Se la muera Ahí está Ahí está Suéltalo, ahí está uno Sí No, 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 vente Vente, vente, vente Abrelo Ábrelo, ábrelo, y suelta La granada va a caer ahí adentro Abrelo, anda Ahí está, ahí está, ahí está uno Cierralo, cierralo No, 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 no No, no, no Si Ahí está, ahí está, ahí está Aguanta, aguanta Si, mira, mira, mira Agarra un kill Chingado el pinche El circulo esta para de nuestro lado Aguantame el pinche y aguantale, aguantalo Cuando se empiece a cerrar el circulo Nos vamos a la chingada, aguantale la puerta Aguantale Puta Tan bueno Ven al baron Ven al baron Ven al baron Suelto yo Venganse porque vienen pa'ca Si, si, suelto yo mi ulti, espérate, espérate Es que el circulo esta de mi lado El circulo esta de mi lado Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí voy, ahí voy De la policía Suelte, vete pa'ca, Eduardo, vente Aguantale A ver Ya nos pelamos pa'ya o'que? No, 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 no A ver que se cierre, a ver que se cierre No, 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 no Vamos a hacer lo mismo que nos hicieron ¿Te puedes hacerlo? Abrelo, ya lo tengo, ya lo tengo Abrelo, aumentarlo Cierre Vámonos Vámonos NosIierran Cierre 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 Tambien mierda Los vatos Aquí vienen de este lado eh Quitando acá atrás a ver 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 Suelta engranada, si traen engranada Tú ulti Álvaro, tú ulti No, 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 no Atrás, atrás, atrás Oh no, no, puta madre Si, me caí Nos hicieron double team bien cabrón Estuvo muy buena esa Pinche encerradero de la chinga Bien entrincados los latos Estaba buena, estaba buena esa ahí Estuvo muy buena Estas se van